Venga, di patata Di patata ¡Tata! ¡Bien! ¿Aquí? Mira, aquí mamá Mira mamá como bebé Que esto es un vídeo Que se lo vamos a mandar, Jorge Vamos a cantar cumpleaños feliz, Carmen Corre, con mamá Venga, di, venga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Venga, venga Te deseamos todos Cumpleaños feliz Leré, yu, yu Happy birthday Yu, yu Happy birthday Yu, yu, yu Venga Bien Bien